Salchichas envueltas Muy buenos días amigos, el día de hoy para el canal La Cocina de José lo vamos a hacer unas salchichas envueltas. Aquí tengo estas mini salchichas, por lo cual el nombre es aquí sí podría decir que son salchichitas envueltas, pero el nombre es salchichas envueltas. Pero yo necesito frankfurt, salchicha, jodok, como lo quieran llamar, masa para hacer empanadas, mostaza, queso, cualquier tipo de queso, aquí tengo el queso tipo edam y el queso para fundir. Aceite de oliva, dije la mostaza, ¿no? Y el pílico donde lo vamos a llevar al horno. Luego vamos a untar de aceite nuestro horno, nuestro molde, para que no se peguen nuestras salchichas envueltas. Ese es el nombre que le han puesto, pero yo parece que podría ser hasta el panadas. Vamos a cortar todo esto primero. He sacado de su envase y he cortado los quesos en cuatro partes. ¿Por qué en cuatro partes? Porque cada envuelto de salchicha utilizaré un queso. Ya unté el pírex con aceite y pues nos vamos a trabajar con esta masa. Primero, unto de mostaza, un chorrito de mostaza, como si fuera un pan al que un tome mantequilla, solo un chorrito de mostaza. No mucho, porque la mostaza siempre es fuerte. Coloco el hot dog o frankfurt o salchicha, en este caso salchicha. Lo pongo así. Y lo cubro con una loncha de queso. Simplemente llevo a los costados esta masa y este lado de aquí lo traigo para adentro, como si fuera un sobre. No importa si se rompe, porque es tu valor, ¿no? Así. Aprieto, aprieto. Jalo para afuera. Y tengo el primer envuelto de salchicha. ¿Vieron qué fácil? Ni yo pensé que me iba a salir a mí bien. Nos vamos con el siguiente. El siguiente es más pequeño. Le saco del papel, coloco, introduzco, aprieto, aprieto, no, claro, yo aprieto, pero no todos van a apretar. Agrego la mostaza en la masa. Solo un poco. Solo un poco, porque lo que ya dije, la mostaza. Coloco la salchicha. Ahí, dos. Un queso. Traigo para tapar esto. El primero. El segundo. Con la ayuda siempre del papel, todo es más fácil. Este papel vegetal con el que ya viene, todo es más fácil. Ahora, aprieto un costadito, otro costadito. Saco para afuera o para arriba. Y aquí tengo este lado ya doblado. Me voy aquí, aprieto, aprieto y subo. No importa que esté abierto. No importa si se abre. Es el problema de las masas tan pequeñitas. Pero como ya la tenía en casa, pues ni modo, no había otra forma. Una pequeñita. Nos vamos con la grande. Y así con todas. Saco del papel. Coloco. Añado mostaza. Cualquier tipo de mostaza. Unto, porque al untarlo me va a ayudar a que se fije. A que se pegue. Por eso es lo de untarlo también. Coloco las salchichas. En las grandes estoy colocándolas así. Coloco la porción de queso. Y cierro por este lado. Lo suelto del papel. Cierro por este lado. Lo suelto del papel. Aprieto, aprieto. Para arriba. Aprieto, aprieto. Para arriba. Y así voy a hacer los ocho. Los ocho que usaré de muestra para este video. De estos, de estas salchichas envueltas. Bueno pues amigos. Ya tenemos nuestros, nuestras salchichas envueltas. Este es solamente el ejemplo de como hacerlo. Ya tenemos el horno prendido. Y aquí lo pondremos cinco minutitos. Miramos y esperamos cinco minutos más. Bien amigos. Acabamos de sacar ya del horno. No solo han sido cinco minutos. Exactamente siete minutos. A los cinco minutos lo revise. Y ya estaba dorado por fuera. Como todo es casi precocido. Pues no he necesitado mucho tiempo. Aquí tenemos nuestras salchichas envueltas. Voy a dejar enfriar un poquito para desmoldarlas y colocarlas. Bueno amigos. Ahora sí nos despedimos del canal La Cocina de José en el YouTube. Esta tarde de empanadas. Le iba a enseñar más. Pero la verdad es que el hambre nos ganó. Y todos los que vivimos aquí nos lo hemos acabado. He dejado los de la fuente que eran los de la muestra. Y aquí están pues nuestras empanaditas. Nuestros envueltos de salchicha. Salchichas envueltas. Envueltas de salchicha. Para el canal La Cocina de José en el YouTube. Hasta pronto. Espero sus comentarios. Y sus preguntas. Hasta pronto.